Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa, un canto nuevo para el Señor, con Joan Parilli. Un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a projiciar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Bienvenidos a una nueva edición de su programa, un canto nuevo para el Señor. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible que día a día llegue Radio Natividad a cada uno de sus hogares, de sus trabajos, de sus vehículos, en todos los espacios donde Radio Natividad se hace presente. En mi nombre es Joan Parilli, también les doy la bienvenida al programa. Y vamos desde ya a ponernos en manos de Papa Dios con la ejaculatoria de hoy. ¿Qué nos está diciendo la ejaculatoria de hoy, tomada del Salmo 104? Dice, el Señor nunca, nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Así que aprovechemos para orar juntos. Vamos a poner en manos del Señor todo, 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 todo lo que le queremos compartir hoy, empezando, empezando por darle gracias. Empezando por darle gracias porque más de una de esas promesas en nuestras vidas incluso ya las hemos vivido, ya las hemos recibido. Si no recuerde usted, de pronto, esa cosa tan bonita que ha recibido del Señor, hermosa, como es la vida, como es ese hijo, como es esa hija. Tantas cosas hermosas que el Señor nos va regalando a lo largo de nuestras vidas. Y que nosotros, incluso en nuestros momentos de oración, recibimos de Él, a través de su palabra, ese mensaje de amor, Ese mensaje donde sabemos que nos está diciendo a cada uno de nosotros en la oración, hijo o hija, aquí estoy, ¿sí? Quiero, y allí usted pone la rayita, ¿no? Para que complete pues la frase. Quiero decirte tal cosa. Y ya el Señor a cada uno de nosotros nos va diciendo esas cosas que, por supuesto, a través de la oración vamos viviendo. Y vamos pues en ese diálogo de amor con el Señor a través de la oración experimentando. Vamos hoy entonces también a decirle y a reconocerlo y a decírselo a los demás. Hoy estamos felices, hoy estamos contentos porque el Señor no olvida sus promesas. El Señor nunca 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 olvida sus promesas. cántico nuevo que el Señor nos está pidiendo constantemente a cada uno de nosotros. Y ustedes dirán, oye, yo primera vez que estoy escuchando el programa, ¿y qué es eso del cántico nuevo? Bueno, el cántico nuevo está en la palabra de Dios, no me lo estoy inventando, ¿no? Importantísimo. Todo lo que planteamos aquí en el programa estaba fundamentado siempre en la palabra de Dios y en el magisterio de la iglesia. En el libro de los Salmos, en más de una ocasión, se nos invita a cantar un cántico nuevo a nuestro Dios. Y San Agustín, de hecho, nos explica que este cántico nuevo se refiere al mandamiento nuevo que nuestro Señor Jesucristo nos transmite en sus enseñanzas, por supuesto, que lo podemos leer a su vez en los evangelios. Y ese mandamiento nuevo es el de amarnos los unos a los otros, ¿sí? Un mandamiento nuevo os doy. Lo dice Jesús en el evangelio, lo podemos leer. Y cuando hablamos de amarnos, por supuesto, debe venirse a nuestra mente la acción por medio de la cual podemos manifestar el amor al prójimo. Y esa manifestación de amor al prójimo, de pronto algunas personas necesitamos ayuda. Decir, oye, yo quiero amar a mi prójimo, quiero ser mejor hoy. De hoy en adelante quiero cambiar mi vida. Quiero aprender a cantar ese cántico nuevo que el Señor me está pidiendo. Bueno, ¿cuáles son las canciones que yo debo cantar en ese cántico nuevo? Bueno, canciones al amor. Pero obvio, así suena de pronto muy romántico, ¿no? Muy filosófico y tal. Bueno, aquí van el nombre de las canciones una vez más, con el perdón de los que ya escuchan el programa. Pero nuestra intención, siempre lo hemos dicho, no es que esto quede relegado a una temporada del ciclo litúrgico. Normalmente las recordamos en una temporada del ciclo litúrgico por allá en cuaresma, qué sé yo. No, no. La idea es que esto lo recordemos todos los días, lo transmitamos todos los días. Y aquí va un detalle. Papás, mamás, que lo enseñemos a los niños. A veces los niños, pues, hacen cosas alejadas entre ellos mismos, ¿no? Sucede que no están, pues, guiadas por el amor porque precisamente no les hemos hablado de las obras de misericordia, que son esas manifestaciones de amor para con el prójimo. Y ustedes dirán, ¿y por qué los niños ya comienzan a tener ese tipo de situaciones? ¿En qué momento? Bueno, en el momento, por ejemplo, se agarraron en una pelea, ¿no? Y están esos niños allí, bravos el uno con el otro. Qué bonito que alguno de los niños de repente en algún momento se acordara, oye, a mi mamá me enseñó que yo debo soportar con paciencia los defectos del prójimo. Qué bonito, ¿no? Que lo pudiera poner en práctica en ese momento. Pero si no lo hace, de pronto es porque no le hemos hablado de esa práctica de misericordia espiritual que es sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Otra práctica. A mí me sucedió hace ya un tiempo, ¿no? Recuerdo que estando allí frente a la dirección de una de las escuelas de música de acá de la ciudad, los niños, un par de niños pelearon allí en la escuela, no se agarraron a golpe, simplemente se estaban insultando. Y el asunto es que uno de los profesores los manda para dirección y allá me llegaron. Y entonces, yo recuerdo, eso estaba muy bravo, esos niños, ¿no? Ni se querían mirar a los ojos. Y sentados ahí frente a mi escritorio, obviamente, ¿no? Así, todo cabizbajo, como que diciendo, y ahora me tengo que aguantar un regaño que este señor seguro me va a dar. Yo recuerdo que no los regaño en ese momento, simplemente les pregunto, ¿y por qué están bravos el uno con el otro, no? Entonces, bueno, ahí como que comenzaron a soltarse un poco. ¿Ves que él me dijo tal cosa? No, fuiste tú el que me dijiste tal cosa. Y como que ya van a volver a pelear, ¿no? Y yo les digo, pero ya va, ya va, ya va. Yo no los estoy regañando y tampoco ustedes aquí tienen que seguir peleando, porque ni los estoy regañando, ni los estamos poniendo en la situación de que les vamos a llamar al papá, a la mamá, no, qué sé yo, ese tipo de situaciones que se dan. Simplemente quiero que me cuenten qué pasó, por qué se pusieron bravos. Bueno, se pusieron bravos por esas situaciones en que muchos de nosotros cuando niños nos poníamos bravos, por algo que nos dijo y no nos gustó como nos lo dijo y demás. Y yo les digo, oye, ¿ustedes han escuchado alguna vez aquello de no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti? Y me llamó mucho la atención en ese momento porque los niños ya me estaban prestando atención, ya me miraban a los ojitos, ya teníamos un diálogo realmente, ¿no? Incluso nos pusimos a hablar de otras cositas para distender un poco la situación, ¿no? Y ya cuando se sintieron como más en confianza, yo les lanzo la pregunta y ellos me dicen, no, nunca habíamos escuchado eso. ¿Cómo es que es? O sea, bueno, que tú no le debes hacer al otro lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Entonces, si tú a él le hablaste feo, le trataste mal, verbalmente hablando, ponte tú también en el lugar de él. Si a ti te estuvieran diciendo eso, a ti tampoco tampoco te habría gustado y por eso te habrías también molestado y seguro habrías reaccionado a la misma manera que él reaccionó, o sea, ponerse en los zapatos del prójimo, ¿no? Esa es una herramienta que nos puede servir a muchos cuando nos pasa esto de soportar con paciencia los defectos del prójimo, ponernos en el lugar del otro, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Ya lo saben, ponernos en los zapatos del otro. O sea, si nosotros tuviéramos las mismas condiciones y situaciones de vida que la otra persona que nos está haciendo sentir mal por su forma de actuar, qué sé yo, lo que sea, lo que nos dijo, lo que nos hizo, si nos pusiéramos en el lugar del otro y viviéramos por un momento su situación, podríamos soportar, ¿sí? Eso nos ayudaría de verdad, eso nos ayudaría a soportar con paciencia los defectos del prójimo. Y evidente, nos ayudaría a entender que más de una ocasión el prójimo también nos ha soportado los defectos cuando empezamos a reconocer nuestra propia situación donde sabemos que, bueno, adolecemos de X. Usted le puede poner ahí, ¿no? Eso es pregunta de completación. Rayita, entonces usted le pone, oye, sí, yo soy iracundo, no aguanto mucho. Por ahí alguien me dice, me dice, bueno, yo tengo una dosis de paciencia al día, pero no es mucha. Y alguien echando broma le responde, sí, lamentablemente la paciencia tuya se mide en gotas. Y entonces otro por allá replica y me dice, no, es en spray, o sea, menos todavía. Claro, hay que reconocer nuestras propias falencias. Sabemos que somos propensos a la soberbia, que no nos aguantamos mucho aquello de ser humildes, sino que aguantamos un poquito, pero a lo que nos jurungan más, digámoslo así, pum, se nos sale la soberbia, se nos sale la ira, se nos sale la impaciencia. Y es una cantidad de cosas. Usted le puede seguir sumando elementos allí, ¿no? Porque cada quien, como buena pregunta de completación, pues va sumándole y sumándole y sumándole elementos. Entonces, cuando tenemos claro esa situación personal y a su vez nos ponemos en los zapatos del prójimo, pues es evidente que aquello de soportar con paciencia los defectos del prójimo, pues tiene sentido, sirve incluso de ofrenda al Señor, decirle, Señor, tú sabes que yo de verdad no aguantaría esto que me está sucediendo, pero lo voy a hacer por amor a ti. Pero dame la fuerza, dame la fuerza porque de verdad no sé cuánto pueda aguantar. Ayúdame, Señor. Pidamos auxilio del Espíritu Santo para poder vivir esta obra de misericordia y amarnos los unos a los otros como Jesús nos ama cada día. ¿Están escuchando Un Canto Nuevo para el Señor? Esta es nuestra sección Cantemos con la Vida, ese cántico nuevo que el Señor quiere. Y los invito a escuchar algo de música. Al rato continuamos con el programa. Solo con la voz, por fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín. Continuamos en el programa Un Canto Nuevo para el Señor. Y bueno, ahora en nuestra sección para afinarnos en el tono perfecto que Dios quiere para cada uno de nosotros, pues seguimos compartiendo estas reflexiones en torno a los mandamientos. Desde ya hace unas semanas iniciamos este camino y así con el favor de Dios lo queremos mantener para que cada uno de nosotros reflexione en torno a los mandamientos y vaya afinando esos aspectos de nuestra vida que quizás se nos pueden haber pasado por alto al momento de la confesión. Y para ello puede ustedes tomar como herramienta, que es parte de lo que estamos nosotros compartiendo, este libro del Padre Jorge Lorin que se llama Para Salvarte, Un compendio de las verdades fundamentales de la religión católica y normas para vivirlas. Esto lo pueden encontrar en formato libre y también por supuesto lo pueden descargar totalmente gratis en su teléfono con Android. Así que bueno, tienen las alternativas. Porque como mencionaba en programas pasados, son bastantes las preguntas que él hace en torno a cada uno de los mandamientos. Eso nos va a llevar a unos cuantos programas, no los vamos a abordar todos en cuestión de tres, cuatro programas. Esto lo vamos a mantener durante un buen tiempo con el favor de Dios y la Virgen. Bueno, aquí tenemos en torno al primer mandamiento, que es donde todavía seguimos tratando este tema. La cuarta pregunta que el Padre Jorge Lorin nos plantea para que nosotros vayamos afinándonos, ¿no? Y reflexionemos si hemos caído en alguna de estas posibilidades. Dice así el Padre, ¿Te has callado voluntariamente algún pecado grave en la confesión? Meditemos cada uno de nosotros en estos aspectos, ¿no? Nos hemos quedado callados, qué sé yo, por pena, porque sabemos que nos van a regañar o porque nos da vergüenza ese pecado. Entonces, mejor no lo confieso. Confesé a otros y ese no lo confesé. Bueno, eso a su vez constituye un pecado también, ¿no? Con respecto al primer mandamiento. Entonces, no es solamente el hecho de habernos quedado callados de un pecado grave, que ahí está, ¿no? Lo seguimos teniendo porque no lo confesamos, sino que viene el asunto aquel de que, ¡ay! Además ahora en el momento de la confesión también pequé por haberme quedado callado. Pregunta número cinco. ¿No has tenido sinceridad procurando engañar al confesor en cosa importante relacionada con pecados graves? Esto es necesario tenerlo también dentro de nuestro momento de confesión, ¿no? Valorar si nos hemos quedado no solo callados, sino que cuando hemos confesado algo, pues como que se lo pintamos de una manera así, como que, bueno, a ver, no detenemos, como lo dice aquí el Padre Lorin, la suficiente sinceridad. Y entonces cuando expresamos las cosas, lo que hacemos es engañar al confesor que evidentemente no conoce a profundidad la situación que se pudo presentar para llevar a pecar, ¿sí? Y cometer ese pecado grave. Entonces, como que, ¿no? Allí, le pintamos la situación de una manera que podría, incluso a veces, ¿por qué no? Llegar a suceder que el confesor dijera, no, pero hijo, eso no es pecado, así como usted me lo está comentando. Entonces, atentos, atentos como decimos las cosas, que además aquí hay que destacar algunos elementos importantes, ¿no? Que los mismos sacerdotes nos han compartido en muchas enseñanzas. Nos dicen, tampoco es que vamos a llegar donde el confesor, a, bueno, a reflejar todos los detalles, ¿no? Uno por uno y entonces, oye, la gente en la cola esperando también confesarse y nosotros llevamos ya media hora hablando porque estamos echando el cuento desde el inicio, ¿no? Con todos los pormenores. Lo ideal es que nosotros vayamos y digamos, padre, ¿no? Pues, es pecado contratar el mandamiento. Lo importante, pues, de esos aspectos, pero sin ahondar en aquella cantidad de detalles que, pues, ciertamente no van a beneficiar, ¿no? En ese momento porque ni van a ayudar a los que están esperando ni tampoco, pues, el sacerdote en ese sentido requiere tantos detalles. O sea, con que digamos, pues, sí, cometí este pecado grave y ya, pues, basta, ¿no? No nos vamos a poner a plantear pormenores. ¿A qué me refiero con lo de los pormenores? Que no nos vamos a poner a decir, padre, el sábado pasado, por ahí cosa de tres de la tarde, yo estaba vestido de tal forma, por cierto que ese día estaba lloviendo y me encontré con fulano de tal que me dijo tal cosa. Entonces empezamos como a redactar todo hasta que llegamos, bueno, eran las cuatro de la tarde y el pecado lo cometimos por allá a las once de la noche, o sea, algo así. A eso me refiero con lo de los pormenores. Hay que ir directamente a lo que es, ¿no? Al pecado propiamente dicho. Pero también hay que confesarlo de manera sincera, no ponérselo así como que terminamos nosotros de víctimas y no éramos las víctimas, sino fuimos el víctima, no el que cometimos allí la situación grave. No, 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 pendientes con eso. Pregunta número seis. Vamos a abordar una tercera pregunta aquí que padre Loring nos plantea y nos dice, ¿has confesado las circunstancias agravantes de los pecados graves? ¿Has confesado las circunstancias agravantes de los pecados graves? Bueno, imagínense, pongamos aquí una situación, ustedes son los encargados de, a ver, como padres, ¿sí? Como madres de cuidar a sus hijos, ¿verdad? De enseñarles, de educarles. Póngale que usted comete un pecado con el hijo suyo de diversa índole porque, bueno, ya no nos vamos a poner a detallar en este sentido. Pero el hecho de que usted sea su papá, el hecho de que sea usted también su mamá, oye, eso le agrega un elemento más al pecado X que pueda haber llevado usted a cabo con su hijo. Igual pasa con aquellas personas que, pues, están encargadas, ¿no? Por aquello de confianza de ciertas instituciones y ciertos grupos y todo lo demás. Entonces, eso también por poner uno de los elementos, pero aquí caben muchas otras cosas más, ¿no? en cuanto a estos agravantes de los pecados graves. Y una séptima pregunta, que es importante incluso reflexionarla. ¿Sientes tranquilidad de tu última confesión? Porque muchas veces terminamos, nos confesamos, ¿verdad? Y tenemos que tener la fe de que lo que acabamos de confesar ya ha sido perdonado. Importante, ya ha sido perdonado. Ah, no, pero yo sigo con la intranquilidad. Es que yo ando mal porque yo hice tal cosa. Y de pronto, aquel confidente, porque a veces uno tiene ciertas personas a las que uno le comenta, oye, mira, me siento mal porque yo murmuré de fulano de tal. Y ya sabe que lo confesé, ¿no? Este amigo, esta familia, ¿no? Qué sé yo, esposo, esposa. Que a veces uno tiene ese tipo de confidencias también. Y entonces uno sigue dándole al tema, yo me siento mal porque yo hice esto, y yo me siento mal porque yo hice aquello. Bueno, la persona le puede decir a uno, oye, pero si tú lo confesaste el fin de semana, ¿por qué sigues mal? ¿Por qué sigues con la preocupación? Eso también es un pecado, según lo que nos plantea el Padre Jorge Lóring, porque en este caso nosotros no tenemos la fe de que hemos sido perdonados, o sea, porque se supone que si acudimos a este sacramento, ¿verdad? Ya confesamos porque tenemos que seguir intranquilos, porque tenemos que seguir arrastrando aquella maleta de pecados que, obvio, los cometimos, pero ya los confesamos. Dios y Dios es extremada, infinitamente misericordioso, y por lo tanto nos perdona, lo que sea, lo que sea. Dejemos la intranquilidad pendiente, porque esa intranquilidad entonces puede pasar a convertirse también en una falta al primer mandamiento, ¿sí? Importante. Tengan eso en cuenta, Dios es misericordioso infinitamente, no tenemos ni noción. Yo creo que la palabra se puede quedar, la expresión vocal en este caso, ¿no? Que yo estoy aquí compartiendo, se puede quedar extremadamente, extremadamente corta para poder transmitir ese hay misericordia del Señor. Es infinita, inconmensurable. Es, es parte de lo que tenemos que tener siempre pendiente cuando nos confesamos. Bueno, aquí estamos compartiendo estas reflexiones, estas preguntas del Padre Jorge Lóring, para afinarnos en el tono perfecto que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos con más música y volvemos en un instante en su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Un Canto Nuevo para el Señor es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco 0412-667-9976 Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Vamos ahora a nuestra sección de música litúrgica, que son los dos últimos segmentos, a compartir, como siempre, una formación basándonos en el magisterio de la iglesia, en torno a la música. Siempre lo hemos mencionado, que la música tiene un papel importantísimo, no porque lo digamos nosotros, está en el magisterio. Y además, todo lo que compartimos siempre lo hacemos fundamentándonos en estos textos. Hoy vamos a tomar del discurso a los miembros de la Asociación Alumnos del Cielo, el discurso de Papa Francisco del 10 de noviembre de 2018. Y obviamente no lo voy a leer todo, porque es un poco extenso, pero voy específicamente a tratar los aspectos donde él hace recomendaciones a los alumnos del cielo. Recordemos un poco, o pongamos en contexto, que el fundador, el padre jesuita Giuseppe Arione, es el fundador de esta asociación, Alumnos del Cielo, y precisamente uno de los aspectos importantísimos que se debe destacar, porque es parte de ese carisma, de esta asociación, es el evangelio con la música, dar testimonio de evangelio con la música, y emplear el canto para llegar al corazón, pues de todos aquellos que están lejos de la iglesia o de la fe. Algo muy importante tenerlo presente, porque ello puede ser también asumido por nosotros como la misión a la cual Papá Dios nos está llamando, no solo a cantar simplemente por, bueno, si mañana me toca ir a cantar, no, sino ir más allá, buscando propagar el evangelio con la música, y a través del canto poder llegar al corazón de todos aquellos hermanos que están lejos, están alejados de la iglesia, o que están alejados de la fe. Entonces, en torno a esto, ya contextualizando un poco, él le dice a los muchachos lo siguiente, les dice, os animo, y vamos, en otro momento hemos hecho este ejercicio, pensar que nosotros somos estos jovencitos que están allí con Papa Francisco, escuchándole en su discurso, y tomando prestadas, digámoslo así, las palabras que él dirige en ese momento al grupo, del cual, imaginariamente hablando, nosotros formamos parte, en este momento que voy a leer lo que él comparte en este discurso del 10 de noviembre de 2018, dice así, abro comillas, os animo a proseguir el carisma de este generoso jesuita, renovándolo en sus formas, pero conservando su inspiración poética, que sigue siendo válida y actual, para hacerlo, es necesario cuidar la propia vida interior, sin dejársela robar por el ruido mundano, sino cultivándola a través de la oración personal y comunitaria, la escucha de la palabra de Dios, la participación asidua en los sacramentos, especialmente en la confesión y en la eucaristía. Así, vuestras voces y vuestras melodías no sólo agradarán al buen gusto musical, sino que, enriquecidas por vuestro testimonio de vida cristiana, favorecerán en aquellos que las escuchan el deseo de comunión con Dios. De esta manera, seréis cada vez más heraldos entusiastas del Evangelio. Hago aquí una pausa. Para los jovencitos que nos están escuchando y de pronto se pueden estar preguntando qué es eso de heraldos, el significado de la palabra es mensajero. Entonces vamos a decirlo así, parafraseamos esta sección, esta pequeña frase, y dice, de esta manera, serán cada uno de ustedes mensajeros entusiastas del Evangelio. ¿Ok? Esto lo comparto porque, pues, de pronto hay también niños escuchando y se pueden haber preguntado qué es eso de heraldos. Ok, entonces esa es la frase y voy a continuar aquí, abro comillas nuevamente. Dice, Vuestra misión está arraigada en la tradición de las Escrituras, especialmente en los Salmos, que invitan a celebrar al Señor con la cítara, a cantarle y alabarlo con cuerdas y flautas. Cantar bien requiere esfuerzo y buena voluntad, pero es un esfuerzo gratificante, ya que eleva al ánimo haciéndolo más sensible a la voz del Espíritu, especialmente cuando vuestros cantos acompañáis, perdón, especialmente cuando con vuestros cantos acompañáis las celebraciones litúrgicas, consintiendo a los fieles una mayor cercanía y una intimidad más profunda con Dios. Así, contribuís a expresar la alegría, la confianza, el arrepentimiento, el amor. El canto es un lenguaje que lleva a la comunión de los corazones. Os agradezco, particularmente que, atravesando todas las fronteras, difundáis un mensaje de paz y fraternidad. En el coro, se experimenta la alegría y el encanto de la polifonía. Os exhorto a que seáis polifónicos, incluso en la vida cotidiana, tanto entre vosotros como con los demás. En primer lugar, tened en cuenta que, todavía más que por la belleza de vuestros cantos, os reconocerán como discípulos y testigos de Cristo, si os amáis los unos a los otros como Él nos ha amado. Por eso, estáis llamados a ser un solo corazón y una sola alma. Y hacia los demás, recordando la pastoral de vuestro fundador, en favor de los pobres y de los artistas del circo, podréis continuar acogiendo a estas personas en vuestras comunidades y familias, escuchándolos, cantando con ellos el evangelio de los pequeños. Este es vuestro modo de ser iglesia misionera, capaz de contagiar y extraer y atraer a aquellos que esperan, quizás sin saberlo, un encuentro con Jesús. Vamos a escuchar algo de música y retornamos en unos instantes para compartir un poco una reflexión en torno a esto que acabamos de leer. ¿Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad? Solo con la voz por fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín. Están en sintonía de un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. 0 4 12 6 6 7 9 9 7 6 es nuestro número de contacto. Acabamos de compartir en el momento anterior, antes de la música, el discurso a los miembros de la Asociación Alumnos del Cielo del 10 de noviembre de 2018 de parte de Papa Francisco. Y hay cosas muy, muy bonitas de este documento que tenemos que destacar. Yo no sé si a ustedes les hizo clic esta expresión de Papa Francisco, pero bueno, esta es una de tantas que podemos extraer de acá, donde él nos dice En el coro se experimenta la alegría y el encanto de la polifonía. La polifonía es cuando uno interpreta, donde uno canta varias melodías, son distintas, y se superponen estas melodías. Un ejemplo típico lo pueden escuchar ustedes hoy en cualquier momento del día, cuando puedan allí en la radio, en la televisión, apreciar el canto del himno nacional, donde podemos encontrar presentes en simultáneo varias melodías. Se superponen, pero las 3, 4, 5 melodías X, según el arreglo musical, todas están debidamente armonizadas y evidentemente suenan como un todo, ¿verdad? No es que nosotros escuchamos cuatro melodías del himno nacional. Es más, fíjense algo. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Esa es la melodía que todos cantamos porque es la melodía principal. Sí, habitualmente la tienen las sopranos, una de las tipologías vocales de las voces femeninas, voces agudas de las mujeres. Y también, hay también voces graves de las mujeres para aquellos que de pronto se puedan estar haciendo la pregunta de una vez aprovechamos de responderla. Sucede igual con los hombres, hay voces agudas de los hombres y voces graves de los hombres. Esto de modo muy sui generis, ¿sí? para tratarlo. De manera de comentar un poco esto de la polifonía. Bueno, hay otra melodía que es Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud de honor. Noten ustedes que esta melodía no es la original para efectos no de nosotros. Si fuéramos simplemente oyentes diríamos esa no es la melodía del himno nacional porque la melodía del himno nacional es Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó ¿cierto? Claro. Pero resulta que si ustedes toman una partitura del arreglo del himno nacional y buscan la melodía de los tenores van a encontrar Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó y eso suena en simultáneo cuando escuchamos el himno nacional a mediodía a las seis de la tarde en los medios de comunicación. Eso es polifonía. Cantar varias melodías, cosas distintas, pero cuando se suman, se superponen, forman parte de un todo y suena hermoso, suena bonito. Por eso me encanta lo que Papa Francisca nos está pidiendo aquí. Os exhorto a que seáis polifónicos incluso en la vida cotidiana tanto entre vosotros como con los demás. ¿Qué capturo yo allí? Nos está diciendo oye, usted puede ser médico, usted puede ser abogado, usted, a ver, no necesariamente tiene que ser músico. Usted puede hacer lo que Dios le ha mandado a ser producto ese talento que Dios le dio y en su vida cotidiana tanto entre ustedes, es decir, entre ustedes los médicos, entre ustedes los profesores, entre ustedes los estudiantes, entre ustedes las amas de casa y usted puede seguir agregando, ¿no? Entre ustedes, pero también con los demás, ¿verdad? Seamos polifónicos, es decir, cantemos juntos, cantemos juntos, aun cuando hacemos cosas distintas con el objetivo de experimentar la alegría, con el objetivo de evangelizar, con el objetivo de amarnos los unos a los otros en medio de estas variedades de vida que cada uno de nosotros tiene. Esa es la polifonía que Papa Francisco nos está exhortando que vivamos. Hermoso, musicalmente hablando me parece una invitación extraordinaria tal como él nos la ha planteado, ¿no? Fíjense, por otra parte, también importante destacarlo de acá, la preparación, qué importante, qué importante tener esto en cuenta. Nosotros a veces nos mortificamos mucho, bueno, dice uno, nos mortificamos, algunos ni ensayan de pronto, no sé, que cada quien tiene su manera de hacer las cosas, quizás alguno llegará a la iglesia directo el día y canta lo que va a cantar y no ensayó, bueno, me imagino que ya se lo sabe, pero otros no, tenemos que decir, oye, vamos a ensayarte al día a tal hora con los niños, con los adultos, porque necesitamos repasar las canciones y de pronto uno se prepara nada más en eso, pero epa, un momento, miren que hay que prepararnos en otras cosas, uno, no podemos, no podemos dejarnos arrebatar nuestra vida interior por el ruido mundano, entonces, ¿cómo hacemos? Y ese ruido mundano lo puede acosar usted también, que es ama de casa, usted que es taxista, usted que es, no sé, está en este momento escuchándonos en algún negocio mientras trabaja vendiendo algo, ese ruido mundano lo tenemos todos, no necesariamente necesitamos ser músicos para detectar que hay ruido a nuestro alrededor, desde el punto de vista acústico como desde el punto de vista espiritual, mentalmente, usted incluso ahorita puede estar atormentado por cantidad de preocupaciones, angustias y necesidades que tiene físicamente hablando, pero epa, que espiritualmente también usted puede, nosotros podemos, tener mucho ruido, cantidad de tentaciones, de soberbia, de lujuria, de ira, y usted le puede seguir sumando ahí a la lista, ¿cómo hacer? para no dejarnos arrebatar esa paz, ¿sí? ¿cómo? Bueno, cultiven, cultiven, ¿sí? la oración personal, fomenten la oración comunitaria, ¿sí? que es, por supuesto, la participación activa en la eucaristía, en la misa, la oración personal es la oración que cada uno de nosotros, por supuesto, debemos hacer al levantarnos en la mañana, a lo largo del día y al acostarnos en la noche, escuchemos la palabra de Dios, estoy destacando lo que el Papa Francisco nos dice acá, ¿no? Sigo, dice, participen activamente en los sacramentos, especialmente en la confesión y la eucaristía, hace mucho, hace unos años atrás, creo que cuatro o cinco años, una estudiante de la Fundación de Músicos Católicos me decía, yo prefiero no cantar la Papa Dios, la liturgia, si yo no me, yo no estoy en disposición, o sea, esa niña, era una niña, tendría como 15 años, me lo decía, ella me lo dijo, estoy compartiendo su testimonio, me dice, yo no canto, a mí me da vergüenza con el Señor subir mi cantar en la misa si yo no estoy debidamente en gracia, me acabo de confesar y todo aquello, o sea, que increíble, muchos de nosotros a veces podemos durar años sin confesarnos, años, sin estar preparados debidamente, no sé si llegará incluso a suceder aquel extremo, no creo, pero bueno, de que nos falten sacramentos como el que no hemos hecho la primera comunión, incluso no creo, no creo, pero bueno, no sé, se pueden haber visto casos, pero igual lo debo decir porque yo no sé quién nos está escuchando y podría darse el caso que insisto mucho, no creo que eso esté sucediendo, de que haya alguien que no esté debidamente bautizado haciendo esta labor del servicio de música, sí, litúrgica, pero tenemos que estar preparados también con los sacramentos y ¿por qué lo dice el Papa Francisco que debemos hacer todo este esto diariamente para luchar contra el ruido mundano que siempre nos está acosando? Bueno, porque dice así vuestras voces y vuestras melodías no solo agradarán al buen gusto musical, o sea, no solo dirán ¡ay, qué lindo cantó! ¡Qué ojo! Eso siempre nos va a pasar y de hecho para muchos yo me meto de primero en esta lista de que para muchos eso es una tentación cuando nos dicen ¡ay, qué bonito cantó! Bueno, les agradece el gesto pero eso a veces lo que hace es activar una posibilidad para que la tentación de la vanidad la tentación de la soberbia se haga presente ¿sí? Yo a veces agradezco mucho más bien que no me digan nada incluso lo agradezco para con mis hermanos músicos, ¿no? que no nos digan nada porque si me pasa a mí seguro le pasa a los hermanos que a los que le dicen ¡ay, usted! ¡ay, qué bonito cantó la niña! y entonces de pronto la niña mentalmente de pronto no físicamente hablando pero mentalmente ¡bup! se infla diciendo ¡no! yo me lucí cantando muy bonito es más fui la mejor del coro porque me lo acaban de decir entonces a veces es hasta preferible ¿no? como que no decirles nada pero bueno cada quien tiene sus maneras y cada quien tiene sus formas de luchar contra estas tentaciones pero ciertamente es una tentación que solamente nos consideremos nosotros que le hicimos bien porque agradamos al buen gusto musical no eso no es lo que nos está diciendo Papa Francisco él nos está diciendo prepárense con los sacramentos con la oración personal con la oración comunitaria con la lectura de la palabra de Dios si con todos estos elementos ¿para qué? para que vuestras voces para que vuestras melodías no solo agraden al buen gusto musical sino que sean enriquecidas por vuestro testimonio de vida cristiana porque así favorecerán en aquellos que las escuchan el deseo de comunión con Dios no tiene sentido que la gente también vaya y nos diga oye qué bonito sonó cantaron muy bien los felicito insisto eso no tiene nada de malo yo solamente estaba compartiendo una experiencia de testimonio de vida en cuanto a posibilidades de tentaciones que se pueden presentar si no sabemos manejar esa cortesía que tiene muchas personas hacia nosotros que insistimos también es bueno recibirlas pero saber estar preparados para recibirlas porque si no hay oración si no hay vida de oración pues cuando las recibamos nos podemos meter en una de vanidad y de soberbia ok entonces fíjense qué bonito que las personas que escuchen cantar también vean que después damos testimonio de vida cristiana en comunión con Dios y no que terminamos de cantar y entonces ahora arranca el concierto oye usted si no este sonido qué malo este sonido que no sé qué y empezamos a pelear con el del sonido o empezamos a pelear con el otro porque el otro se desafinó o el otro mire usted porque llegó tarde y a regañar al otro porque llegó tarde oye tremendo testimonio día que cristiana estamos dando sonó muy bonito pero no estamos siendo amorosos con el prójimo no estamos soportando los efectos de los demás no estamos perdonando las ofensas que nos puedan haber hecho que de pronto pudieron haber hecho mala cara porque cantamos muy mal entonces llego yo tarde y de paso canto mal y me hacen la cara fea ahí verdad la gente se está dando cuenta que me están haciendo la cara fea pero yo también agarro y le respondo al otro muy feo cuando terminó la eucaristía oye y donde está aquello de perdonar la ofensa que el otro me hizo así sea con un simple gesto o de palabra donde está aquello de soportar la mala cara que me pusieron pues tengo que aguantármela de verdad porque eso es parte de las obras de misericordia y es evidente que es parte de nuestra vida cristiana que se ha venido fortificando y se mantiene firme a través de la oración personal la oración comunitaria los sacramentos y la lectura de la palabra de Dios de eso se trata con ser polifónicos este texto está muy hermoso tiene muchas cosas interesantes pero no nos da tiempo de seguir abordándolas gracias gracias por la audiencia esperamos que nos acompañen en una próxima edición del programa nos despedimos en nombre de todo el equipo que hace posible que Radio Natividad llegue a cada uno de ustedes en mi nombre Johan Parilli un gran saludo y nos quedamos en manos de Papá Dios y nuestra Madre del Cielo para que nos guíen y podamos seguir cantando cantando con la vida y siendo polifónicos en nuestro canto de amor a Papá Dios un gran saludo para todos los esperamos en una próxima edición de Un Canto Nuevo hasta el final y queremos invitarlos a escuchar la próxima edición de su programa Un Canto Nuevo para el Señor que Dios Todopoderoso pueda oír el canto y la música de sus corazones cada día hasta una próxima oportunidad